A todo el colorido que refleja el centro de Rute se suma hoy la suelta de globos que va a dar el pistoletazo de salida a una iniciativa que pone en marcha la Asociación de Comerciantes y Emprendedores Ruteños Acer, denominada Noches de Luz y Color. Una iniciativa en la que cuenta con la colaboración del ayuntamiento, hablamos en primer lugar con el alcalde Antonio Ruiz, bueno, más colorido que se cabe en el centro de Rute en estos dos días a las puertas de las fiestas patronales. Bueno, y haciendo honor al nombre de la iniciativa Noches de Luz y Color, que es una iniciativa que como bien has dicho parte de hacer, pero que tiene la colaboración total y absoluta del ayuntamiento, de hecho el ayuntamiento es quien sufraga todos los costes prácticamente de esta iniciativa. Porque entendemos que es importante apoyar a nuestro comercio. Con estas Noches de Luz y Color, yo creo que los 36 comercios que participan en estas actividades, que van a estar repletas de actuaciones, de animación, etc., pues no buscan tanto como vender más estos días ni nada de eso, sino simplemente que tomemos conciencia de la importancia del comercio local, del comercio de cercanía, del comercio de rute, para que todos tengamos siempre presente. Desde el ayuntamiento los tenemos, los hemos tenido en los momentos más difíciles, en la pandemia, hemos sacado líneas de subvenciones, hemos ayudado en desinfecciones, en todo lo que hemos podido, a fondo perdido, ayudando a nuestro comercio, porque buena parte de la vida de un pueblo son sus comerciantes. Y cuando se cierra una tienda, cuando se cierra un comercio de cercanía, pues parte del pueblo se pierde. Entonces, pues tenemos que tener esa conciencia de valorar también que los comercios de rute son ruteños y que tenemos que apoyarlos. Me decía que daba colorido a los días, en la antesala, de los días centrales de las fiestas patronales, si la iniciativa continúa, no será, vamos, será en buena parte, por la buena acogida que ha tenido por parte del público. Está el centro del pueblo lleno de quinta reuniones. Sí, hombre, son unas fechas propicias, se ha elegido muy bien el momento, porque, como digo, lo que interesa es la promoción. Y dentro de esas fiestas patronales, pues claro, todo tiene también muy buen encaje, porque son días en los que el rute está muy lleno de gente. El público, como bien has dicho, ha acogido muy bien la iniciativa. Va a ser unos días muy bonitos, unas noches muy bonitas, muy distintas, muy especiales. Y en este rigor estival de los calores que tenemos, pues van a dar no solo luz y color, sino también un poquito de frescor a las noches, que ya dentro de estas fiestas patronales están repletas de actividades, pero que encaja perfectamente y que todo suma y todo lo hace más grande. Paqui Díaz, Paqui Montero, de la Junta Directiva de Hacer, decía al alcalde que no es tanto la venta como un poco estar presente también. También reivindicáis habitualmente que el pueblo esté con el comercio, pero en este caso el comercio quiere estar con el pueblo en unos días tan señalado. Eso es imprescindible, que estemos todos unidos, si no, no funcionamos ni unos ni otros, eso es así. Y por parte del Ayuntamiento, pues hemos tenido muchísima colaboración, todos, porque todo lo que hemos pedido no lo han dado. Vamos, no podemos quejarnos absolutamente para nada, todos. De hecho, más que los descuentos o las ofertas que haya, que también se promocionan en la campaña que ha habido en los días previos, pero lo que estáis insistiendo mucho es en la animación que queréis dar al pueblo de Rute en estos dos días, en estas dos noches, para ser exactos. Pues sí, lo hemos procurado también, no pisar la fiesta de la Virgen del Carmen, hacerlo sin molestarnos unos a los otros, y la intención es esa, animar un poquito el negocio, el comercio y la gente, a ver si colaboramos entre uno y otro. Paqui Montero repasaba en días pasados cuál iba a ser el programa de actuaciones que iba a haber en la calle, es la gran protagonista de estas dos noches. La respuesta del público parece que hay ganas, ¿no?, de ver esa animación en la calle. Claro, después de dos años sin poder salir, pues yo creo que la ocasión lo merece y el pueblo también, ¿no? Pero que nadie se le olvide que vosotras, y también los comerciantes, restos de comercio y establecimientos, esos 36 negocios que colaboran, no vais a estar a lo mejor en esas actividades, sino que vais a estar al otro lado del mostrador, ¿no? Así es, pero bueno, muy satisfactorio por parte nuestra que colabore la gente y que se diviertan y que lo pasemos bien. Son muchas las iniciativas que se ponen en marcha por parte de ACER a lo largo del año. Esta nace como experiencia piloto, a ver cómo reaccionaba el público en función de hecho con vocación de quedarse, ¿la respuesta puede marcar la línea a seguir? Pues sí, yo creo que sí, pero no sabíamos cómo hacerlo, cómo plantearlo. Estuvimos pensando poner arriba como unas tiendas de campaña. No sabíamos, y digo, vamos a hacerlo así en las tiendas, en las propias tiendas, a ver cómo funciona. Y así según funcione, pues ya haremos más cosas de aquí en adelante. Bueno, lo recordamos brevemente, aunque también lo mencionó Paqui en la emisora municipal, pero también habría que recordar un poco esas actividades de animación, música en vivo, un poco lo que hay en estas noches. Sí, ahí, pues mira, hay magos, hay animación, hay talleres, hay talleres, mira, está el taller AMNA, taller de pompa, los fotocalls, que hay muchas animaciones y van a estar por todo el pueblo. Hoy hay y mañana son diferentes. Y además, la suelta de globo y la chuletilla que nos ha servido a todos, esos abanicos que son bien recibidos con este cambio. Así, 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 porque lo planteamos, pero en estos momentos también llevamos un día muy intenso y se te va de la cabeza todo. Bueno, no dejamos de pasar la ocasión para hablar también con Antonio Granado, porque si esto es una iniciativa que se suma a enriquecer la oferta y la animación del pueblo en unos días como las fiestas patronales, no se puede olvidar lo que espera también para los más pequeños y yo creo que para la gente de todas las edades en el fin de semana, Antonio. Hombre, estamos en las fiestas patronales, pero esto es una asociación, la asociación hace la que realiza estas actividades, patrocina el ayuntamiento, como ya ha dicho el alcalde, pagamos todos los gastos que tiene estos dos días de actividades, pero luego, lógicamente, estamos en las fiestas patronales, en las fiestas de la bien del Carmen, y lógicamente, pues mañana ya empieza, mejor dicho, el domingo, empieza ya lo que es el tema del tobogán, que el tobogán que ya ha habido dos años, que no ha podido existir, no ha podido venir, pero ya el día, el domingo habrá tobogán para los niños grandes y para los niños pequeños. El domingo, el domingo sobre las 12 de la mañana, el tobogán que otro año ha venido, que este año también se instala, para que la gente lo disfrute. Y se recupera para el día 15 por la mañana el clásico pasacalles de gigantes y cabezudos y la banda municipal. Sí, en principio la diana, como es tradicional también, y a las 12 de la mañana los gigantes y cabezudos, que por cierto, estrenan los trajes, los mismos los cabezudos que los gigantes. Ya se compraron para hace dos años, pero por circunstancias, que ya las sabemos, pues se han ido aplazando hasta que ya incluso se inauguran los trajes de los cabezudos y de los reyes. Muy bien, pues gracias. A disfrutar del ambiente, del comercio. Y esta suelta de globos, pues solo el pistoletazo de salida a dos días de intensa actividad y colorido en el centro de nuestro pueblo, en el pueblo en general. Gracias.